Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal, hoy te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en una cabaña en el bosque tenemos Gretel y Hansel, film dirigido por Oz Perkins y protagonizada por Sophia Lillis, Alice Kreis, Samuel Leike y Jessica Degou, con una duración de 99 minutos del género terror y fantástico, fue estrenada en el 2020. Todo cuento de hadas encuentra la forma de meterse en tu cabeza, incluso antes de que lo escuches, es como si ya lo conocieras. Baviera, a principios del siglo XIV. Gretel y Hansel viven en la miseria más absoluta. Su padre murió hace años y su madre loca ahora está casada con un hombre horrible. Debido a la falta de alimentos y al miedo que los produce su padrastro, Gretel y Hansel deciden huir del pueblo en busca de un futuro algo mejor. Los dos niños se encuentran con un leñador que los orienta en su camino. Los hermanos se abren paso por el bosque y a lo largo del camino se encuentran con las setas de los pitufos y con el hambre que me llevan encima se deciden tomarlas y empieza el viaje. Lo flipan por todos lados. Es como si estuvieran en paz con el mundo. Claro, ahora entiendo a todos esos duentes azules de Gargamel buscándolos. Más adelante encuentran una misteriosa cabaña. Atraídos por las luces y el aroma de comida, deciden entrar y quedarse, aunque con cierto temor. Los niños navegan por las afueras de la tierra y terminan en la casa de una anciana donde intentan robar comida mientras se mueren de hambre. La película sigue a la señora que los recibe, los alimenta y los viste. Mientras los deja trabajar para ella, poco a poco Gretel se da cuenta de que la mujer es una bruja. Casualmente, ella comienza a entrenar a la joven ya que Gretel también tiene sangre de bruja en sus venas. Y siempre hubiera sido así. Después de que Hansel aparentemente huya, Gretel comienza a encontrar pistas que sugieren que la bruja estaba matando niños durante todos estos años. Ella tiene una segunda vista y los sueños posteriores muestran a la bruja, usando sus restos para crear la abundante mesa de comida que han estado comiendo todo este tiempo. La bruja revela que en realidad se comió a sus hijos en el pasado para tener acceso a la magia oscura. Y ahora Gretel debe hacer lo mismo, matar el pasado y dejar ir todo y todos para lograr su forma final. El final tiene a la bruja tratando de convencer a Gretel de hacer un último sacrificio para liberar todo su poder, lo que lleva a una confrontación épica. Todo esto que sucede no es en una línea recta a la casa de la bruja. En el camino Gretel y Hansel encuentran mutaciones extrañas y al menos un personaje que parece verse detenido en su camino a otro cuento de hadas. El bosque no es verde, son áridos y esqueléticos. Esto no es un mundo para niños pequeños y mujeres jóvenes, porque como Gretel y Hansel aprenden, su mejor esperanza es encontrarle un trabajo al joven haciendo trabajos de castigo y para Gretel algún tipo de esposo. Tú sabes el resto. Es un placer conocerla. Me llamo Gretel y el bruto este es mi hermano Hansel. Contadme cómo habéis acabado en mi bosque. El ambiente de esta película es increíble. Es escalofriante y ocasionalmente aterradora. A nivel técnico es una maravilla. La cinematografía es especialmente buena con algunos ángulos interesantes y un encuentro efectivo para asustarlo sin recorrer a ningún salto de miedo. La iluminación también es excelente y me encantó el uso del color. Las películas de terror no necesitan ser oscuras y lúgubres. El color también puede dar miedo. Y en Gretel y Hansel lo demuestran. Rodada de una manera hermosa pero asombrosamente rancia, Gretel y Hansel es un recuento fallido del clásico de cuento de hadas de los Green Brothers. El énfasis esta vez, como se podría deducir del título retorcido, está en la hermana mayor Gretel, quien en esta versión tiene habilidades misteriosas que solo están creciendo dentro de ella. Las mujeres a menudo saben cosas que no deben, le dice la bruja. Si fuera, eso cierto, la pobre Lilith no habría desperdiciado su considerable tamento en este desastre. Desafortunadamente, aunque esté bien hecha a nivel técnico, la película me pierde con su narrativa. Gretel, Hansel y la bruja no son personajes sumamente interesantes. No estaba involucrado emocionalmente en ninguno de ellos, lo que hace que me importe la historia tres cuartos. Esta película es de grabación lenta y lleva mucho tiempo para que la historia se acelere. Eso no es necesariamente algo malo. El problema es que los personajes no son lo suficientemente interesantes para que funcionen al ritmo lento. Con frecuencia me encontraba aburrido y esperando que algo sucediera. Mi valoración de Gretel y Hansel es de un 5 sobre 10. Esta película entra en la categoría de películas de terror que arrojan toda la trama por la ventana. Sin duda, la cinematografía, como dije antes, es hermosa, pero eso es lo único positivo. La trama es delgada, la actuación está bien, pero no hay nada más allá. Y la película en general fue un poco lenta y aburrida. Un factor de arrastre definitivo, pero sin miedo en absoluto. Y fue una verdadera decepción porque me esperaba más de ella. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.